¡Gracias por ver! Aguacerito de mayo, anda de mayo que refrescas la tabama Reverdece la llanura, hay la llanura y embellece el panorama Se ablandan los terronales, las volvaredas se acaban El cielo se enrumazona, los caños se llenan de agua Se lamentan los carraos de noche y de madrugada Se dispersan los garceros y oyen las vacas que braman Florecen los lirios blancos y se inundan las cañadas Se viste de un manto verde, que linda es mi tierra llama ¡Gracias! Al que no conozca el llano, conozca el llano Lo invito pa' más de palma Para que mire ganado, mire ganado y chigüires por manadas Grandes atajos de bestias, del hierro de la carama Sus mujeres son bonitas, y los llaneros de fama Arradia de dos atos grandes, agua linda y matarrala Tierra rica y productora, yo no te cambio por nada Te canto y te cantaré, porque te llevo en el alma Orgullo de los rosales, eres tú mi mate palma